Bueno, proseguimos con la segunda parte de civilizaciones andinas, consideraciones sobre la civilización inca y ubicación temporal. Cuando los incas entraron en escena, las demás culturas andinas habían alcanzado su apogeo. Fundaron un imperio que maravilló a los conquistadores españoles y que aún hoy es un fascinante motivo de controversia. Algunos pretenden venerar un Estado socialista, otros un absoluto despotismo y todos se basan en hechos concretos. A raíz de estudios recientes, se ha establecido que el pleno florecimiento de la cultura incaica duró apenas un centenar de años, desde mediados del siglo XV de nuestra era hasta la llegada de los españoles. Los 200 o 250 años que precedieron corresponden arqueológicamente a una cultura denominada Inca Antigua, que presenció la sucesión de los ocho primeros monarcas. Las verdaderas conquistas militares no comenzaron sino hasta alrededor de 1445, con la ocupación de Tiaguanaco y la región del lago Titicaca. Las otras conquistas tuvieron lugar después de 1470. Solo se interrumpieron con la llegada de los españoles. El imperio se extendía entonces desde el río Ancamayo al sur de Colombia hasta el río Maule en Chile y abarcaba un total cerca de 4.000 kilómetros. Este inmenso imperio fue fruto del esfuerzo de dos soberanos, de los cuales históricamente se conoce mejor a los últimos cuatro. Las expediciones guerreras se preparaban con esmero. Comenzaba a hacer por una campaña de propaganda en los territorios codiciados. Se demostraban a las poblaciones los beneficios de la administración incaica. Se hacían esfuerzos para convertirlas al culto del sol. Si fracasaba la persuasión, invadiase militarmente el país. Producida la conquista, se procedía a la anexión de la provincia. Por regla general, se mantenían en vigencia los clanes locales, pero se los debilitaba al hacerlo. Depender de la autoridad administrativa de los incas, imponiéndoles el culto al sol y el empleo de la lengua de los conquistadores, el quichua, este idioma originario aún es hablado entre los indígenas andinos, presentando por este motivo muchas dificultades de escolarización de niños indígenas. Actualmente en varios departamentos andinos se implementó el bilingüismo. Los hijos de los jefes locales, pueblos conquistados, eran trasladados al Cusco en calidad de rehenes, y allí recibían una educación adecuada a su categoría. De este modo, los incas se aseguraban súbditos sumisos por doquier. En aquellos casos en que, pese a todas estas precauciones, se hacía sentir una resistencia local, trasplantabase a la población entera regiones alejadas del imperio. Era lo que se llamaba el sistema Mitimac. En cuanto a su arte, podemos decir que esta civilización tan avanzada, en el perfeccionamiento de las instituciones políticas y sociales, sólo dio origen a un arte pobre. Carecen de escultura en piedra que encontramos abundantemente en la mayoría de las culturas andinas. La técnica incaica únicamente dio muestras de auténtica superioridad en la arquitectura. Los monumentos del Cusco están compuestos por bloques megalíticos de muchas toneladas de peso, tallados en ángulos irregulares. Es un tipo de arquitectura extremadamente resistente, porque ningún temblor de tierra ha conseguido derribarlo. En cuanto a artes menores, el objeto más difundido es cerámica, es el aríbalo, especie de ánfora de fondo cónico, con dos asas laterales y, por lo general, con una cabeza de puma en relieve. Eso es un aríbalo. El quero, el cubilete de madera con pinturas que habitualmente representan escenas en las que figuran muchos personajes, es típico de los incas. Perduró hasta la época colonial. También se destacaron en tejidos, en ciertas preferencias, por la tapicería. En cuanto a la religión incaica, análogamente a casi todas las religiones americanas, la profesada por los incas poseía un héroe civilizador, Viracocha, que recuerda bastante al Quetzalcóatl, mexicano. Lo mismo que en este último veneraba a ser en Viracocha diversos atributos. Era simultáneamente el creador y el dios sol. Solo un reducido número de divinidades estaban personificadas. Parece que los pueblos subyugados continuaron adorando aún después de la incorporación del imperio sus propios dioses, y que estos fueron, en cierta medida, adoptados por los incas como divinidades inferiores. Representaban a los diferentes elementos de la naturaleza. El trueno, el arcoiris, determinadas rocas, todo aquello que salía de la normalidad. Había un dios de la tempestad que lanzaba el rayo con su onda, una divinidad que almacenaba el agua en sus recipientes, que podía derramarla o retenerla a su capricho. La huaca era una fuerza misteriosa y sobrenatural que ejercía gran influencia sobre la suerte de los humanos. Cualquier persona, inclusive cualquier objeto, podía ser habitado por una huaca. Constituía el espíritu protector del clan y también un fetiche individual, canopa. Tenía la facultad de transmitirse en herencia de padre a hijo. El clan que tuviera una huaca estaba bien protegido. Aún en la actualidad, la huaca desempeñaba una función protectora en la población actual, aunque ha perdido, en cierto modo, su sentido primitivo. Los templos se distinguían de las viviendas tan solo por sus dimensiones más vastas, pero junto a ellos se levantaba por lo general la inti huatana. Conos de piedra de escasa altura y la sombra proyectada por estos parece haber dado lugar a diversas interpretaciones. Las ceremonias religiosas se celebraban a razón de una por mes. Las más relevantes eran las de Año Nuevo y las de los solticios. La muerte de un jefe, la entronización de un nuevo inca, la iniciación de los jóvenes, una partida de guerra, servían de pretexto para otros tontos festejos. En ocasión de las cosechas se quemaban espigas de maíz o patatas. Todos los clanes se reunían con motivo de la gran fiesta anual de Situa, cuya finalidad era librar a la capital de flagelos. 400 guerreros se dispersaban en dirección a los cuatro puntos cardinales y se metían con armas y todo en el primer río que encontraban a su paso. La gente salía de sus moradas para practicar abluciones. El ritual comprendía ofrendas de plumas y de conchas destinadas a calmar la cólera de las divinidades de la lluvia y de la tempestad, de hojas de coca o de chicha, bebida embriagadora a base de maíz. A menudo se sacrificaban animales, salvo algunos de carácter totémico, tales como el puma y el cóndor. Las simulaciones humanas eran reservadas a las ceremonias de entronización de un nuevo inca y eran relativamente raras. Bueno, hasta acá vamos a grabar esta parte 2 y después en otro momento proseguimos con la parte 3. Muchas gracias.